Padres de familia denunciaron que en la Escuela Primaria Constitución de Apatzingán pretendían cobrar tres pesos este miércoles a los niños para que pudieran presenciar el juego de México contra Suecia. La señora Consuelo García, madre de familia, reconoció que desde este martes se había solicitado a los alumnos pagarán tres pesos y con ello pudieran ver el encuentro mundialista. Sin embargo, en el momento que llegaban los papás, maestros y propia directora, Natividad Ramírez Hernández negó que se fuera a cobrar un peso. Sin embargo, la señora Consuelo García dijo que la escuela tiene necesidades y problemas ya que ha habido dos tesoreros que se han llevado dinero que aportan. Para Abacón, Miguel Ángel Peña.